Después de dos años sin competencias nacionales, el equipo de voleibol masculino de sin juegos categoría escolar en 2022 se posicionó en el tercer lugar nacional de un quinto en 2019. Con aproximadamente el 80% de los atletas concursantes en la versión anterior, rumbo a la próxima cita, entrenadores y atletas comentan de las condiciones en que realizan su preparación y sus expectativas para el 2023. El equipo a pesar de la deficiencia que hay y la dificultad que hay para trabajar, ellos tienen buena disposición, buena disciplina y están deseosos que lleguen a la competencia para poder mejorar el resultado del curso pasado con buen trabajo. Bueno, la preparación en este momento está bastante bien, hemos mejorado bastante en la fuente de residuos, ataques y remates. Y este año a ganar, a ganar mejor. Bueno, el equipo está haciendo un gran esfuerzo aquí con el terreno, estamos quedando muy bien, nos estamos preparando para mejorar el resultado, aparte de la dificultad que tenemos con el terreno, y estamos tratando de mejorar el resultado del curso de un foco. No, para este año no vamos a tener ningún foco. ¿Qué están haciendo para ellos? El K1, las cosas que estamos haciendo, lo que nos reciben los profesores y todo eso. Actualmente, Cienfocus tiene en equipos nacionales cinco atletas, de ellos tres varones y dos mujeres. La categoría escolar resulta importante, ahí los deportistas demuestran sus habilidades técnicas y tácticas, lo cual les sirve de aval para el pase a equipos nacionales, que tiene como sostén el trabajo de atletas y entrenadores desde las categorías inferiores en la base. Tema en el que se trabaja en el territorio, porque en los ocho municipios de la provincia se potencia la práctica del voleibol. Deportivo, Primero González, Noticias Urro.